Se registra un hecho donde un ciudadano junto con su esposa son víctimas de hurto por parte de unos sujetos que con, al parecer, arma de fuego, los despojan de su motocicleta y de sus pertenencias en jurisdicción del corregimiento Puente Sogamoso del municipio de Puerto Huiches. Estos ciudadanos afectados dan aviso a la Policía Nacional mediante las líneas de emergencia 123 que fueron víctimas de este delito y también informan las características de la motocicleta y de estos sujetos que le cometieron el delito y que emprendieron la huida hacia la jurisdicción de la ciudad de Barranca Bermeja. Es por eso que de manera inmediata se activa el plan candado, encontrando a pocos minutos que estos ciudadanos ya venían ingresando a la altura del sector de la represa en jurisdicción del corregimiento del Llanito. Es ahí donde se le da la orden de pare, uno de ellos omite esta orden de pare de la Policía Nacional, desenfunda lo que al parecer es un arma de fuego y realiza varias detonaciones en contra de nuestros uniformados. Por eso se hace el uso legítimo de las armas de fuego y del uso proporcional de la fuerza para defender la integridad de nuestros policías, resultando lesionado un ciudadano de 22 años de nacionalidad venezolana, quien tiene una herida en la región occipital derecha de la cabeza. En ese momento está siendo valorado en el hospital regional a la espera de una cirugía. El parte médico es que se encuentra estable. Por otra parte, se encuentra también aprendido un menor de 17 años que iba en compañía de este sujeto, quien está también siendo dejado a disposición de las autoridades competentes por el delito de hurto agravado y calificado. La persona que se encuentra herida está inmersa también, por supuesto, en esta judicialización. Una vez se recupere, se le van a notificar los derechos del capturado y se va a dejar a disposición en atención a que las víctimas están señalándolos y reconociéndolos como los autores materiales de este hurto motocicleta y al celular mediante la intimidación del arma de fuego. La policía tiene la recuperación de la motocicleta, la recuperación del celular y también le estamos recibiendo en este momento al ciudadano la respectiva denuncia penal acerca de los hechos que suscitaron esta situación. Hoy venía conduciendo mi motocicleta del corregimiento Sogamoso hacia Barranca y cuatro manes me intercedieron en motos y me la robaron. Yo como pude, con la misma gente que venía en la vía, me comuniqué con la policía de acá de Barranca y ellos me pidieron la placa de la motocicleta y gracias a Dios ellos me colaboraron y pudieron recuperar la moto más adelante. Le doy la gracia a ellos porque me pudieron colaborar y que gracias a ellos tengo mi moto de nuevo, mi celular, mi celular y la verdad muy agradecido con ellos. Sí señor, usted lo reconozco porque uno de ellos me estaba apuntando y lo reconozco bien porque lo vi bien a la cara y sí lo alcanzo a reconocer. La invitación que les hago a todos es que cuando les pase algo así, llamen rápido, comuníquense rápido con la policía, así como colaboraron a mí, le pueden colaborar a ustedes, gracias a ellos tengo la moto de nuevo porque sin ellos ya llevan la moto como perdida, la verdad denuncien y para que colaboren, para que agarren hace poco de rata y la verdad si no fuera por ellos no la fuera recuperado.